qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal de siembra de cosecha hoy les voy a hacer una pregunta si ustedes están aburridos de no tener limones o que su planta no coseche hoy les voy a enseñar una planta como cosecha vean cómo están estos racimos unos que llegan hasta el suelo y vean cómo están cómo están estos racimos que están aquí de limón ya esto ya son racimos ya no es algo normal que ustedes puedan ver una planta cosechando vean la cantidad vean cómo cómo ha llegado esta cantidad de limones si nos ponemos a darnos cuenta en una sola ramita cuánto de limón existe y si nos ponemos a ver toda la planta cómo está de todo de fruto esta planta son miles de limones que tiene y sobre todo vean que es un limón saludable es un limón de un solo tamaño que no van a ver limón más pequeño que otro todos son del mismo tamaño y son racimos que ustedes van a ver que tiene nuestra planta y sobre todo lo más beneficioso es de cómo nosotros lo podemos cortar sin necesidad de estar utilizando muchas herramientas vean cómo como aquí están los demás racimos de limones vean todo como está muy bonito vean todo esto pero ahorita les voy a enseñar el secreto para poder tener nosotros una planta de esta magnitud y sobre todo esto como explicaba es algo muy fácil sencillo poder tenerlo siempre y cuando se haga el proceso correspondiente y sobre todo llevar el manejo que también requiere nuestra planta vean cómo están estos racimos aquí de de limón no explicaba no es sólo de decirles sino que también demostrarles y quédense hasta el final del vídeo que aquí le vamos a conocer cómo se hace todo este procedimiento ya que las plantas que no cosechan es porque les hace falta algo y ahorita les voy a enseñar cómo poder hacer para poder obtener este resultado entonces vean cómo pasamos de una planta que tenía racimos cosechando de limones a una planta que veamos cómo están las ramas todo el crecimiento vean su única cosecha como como tira los limones nada más unos que según los limones se pueden cortar o es lo único que tiene entonces de la misma de la misma edad de tiempo de siembra la misma variedad entonces esto significa que nuestra planta la tenemos que estimular para que para la floración y sobre todo para que esto pueda cuajar entonces a nuestra planta en esta ocasión la vamos le vamos a aplicar el procedimiento un proceso que nosotros llamamos capado para como decía para someter a estrés y que nuestra planta pueda pueda florecer y sobre todo cuajar el fruto únicamente utilizaremos tres tres clavos y estos clavos si están oxidados no importan mucho mejor ya que de una vez va aparte de que va a estimular la floración también le va a transmitir óxido perroso a nuestra planta que es muy importante para el cuidado y manejo de nuestras plantas entonces únicamente le vamos a aplicar tres clavos y recuerden que cada vez que nosotros hacemos esto debemos desinfectar también aquí para evitar de que nos pueda contagiar de alguna plaga y así puede evitar de que nuestra planta se nos pueda morir entonces están aburridos de que su planta no coseche háganle este procedimiento y verán cuál es el resultado de que su planta después va a ser racimos de limones los que va a cosechar solamente amigos hasta un próximo vídeo